Vamos a calcular este límite, x tiende a 0, vamos a sustituir el 0 en el lugar de la x. 3 por 0 es 0, tenemos e a la 0 que es 1, menos 0 sería 0, e a la 0 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, 0 al cuadrado es 0 por 2, 0, más 0, 0. 1 menos 1 es 0, obtenemos la forma indeterminada 0 entre 0. Vamos a borrar esto que hicimos para intentar calcular el límite de otra forma. Vamos a intentar aplicar este resultado. Para eso necesitamos un 1 aquí, en esta parte. Lo que vamos a hacer es, primero reescribir esta raíz. Vamos a poner esto como e a la menos x a la 1 medio. Es una potencia de exponente de 1 medio. Ahora, para simplificar esta potencia, vamos a multiplicar este menos x por este 1 medio. Nos queda e a la menos x sobre 2. Ahora, vamos a factorizar e a la menos x sobre 2. ¿Qué debo poner aquí, para que al multiplicarlo por esto, me de e a la 3x? Debe ser e a la ¿cuánto? A lo que ponga aquí, si le subo menos x sobre 2, me debe dar 3x. 3x es 6x sobre 2. Entonces, aquí debo tener 7x sobre 2, porque 7x sobre 2, si a eso se le resta x sobre 2, o sea, se le suma menos x sobre 2, me da 6x sobre 2, que es 3x. Menos 1. Menos 1. Ahora, ya tengo este 1. Tengo menos 1, menos 1. Esta u, sería 7x sobre 2. Así como está esto. Pero esto saldría sobrando, porque no va aquí. Aparte, acá abajo debo tener u, o sea, debo tener 7x sobre 2. O sea, voy a pensar que la u es 7x sobre 2. Voy a anotarlo acá. Acá abajo ocupo 7x sobre 2, ya lo dije. Puedo obtener la x, factorizando x de aquí. Eso se puede hacer. Sería 2x más 1 por x. 2x por x nos da 2x cuadrada, 1 por x nos da x. Dijimos que acá abajo ocupamos 7x sobre 2, que es la u. Puedo obtenerla multiplicando esta x por 7 entre 2. Ahora, esta función exponencial y esto salen sobrando. Ahorita los vamos a quitar separando esto en dos límites. Antes de eso, aquí voy a colocar, o voy a hacer que aparezca 7x sobre 2. Multiplicando esta x por 7 medios, acá arriba también debo hacerlo. Aquí me va a dar, al multiplicar x por 7 medios, 7x sobre 2, que es la u. Lo que va a salir sobrando es 7 medios, esta función exponencial y esto. Voy a ponerlos juntos. Sería, este 7 medios, esta función exponencial y el 2x más 1. Eso por esto, e a la 7x sobre 2, menos 1, sobre esto, que es 7x sobre 2. Es el límite de esto. Es el límite de un producto. De una multiplicación de dos cantidades. Voy a separar esto en dos límites. En la multiplicación de dos límites. Sería el límite, cuando x tiende a 0, de 7 medios e a la menos x sobre 2, entre 2x más 1, por el límite de esto. Y este límite es fácil de calcular sustituyendo este 0 en el lugar de la x. Y este límite, lo vamos a calcular con esto. Tenemos e a la u, menos 1, entre u. Falta esto, u tiende a 0. Tenemos x tiende a 0. Si esta x la multiplico por 7 medios, obtengo 7x entre 2, que es u. Lo voy a hacer. Y una vez aquí. Ahora, este 0 también lo debo multiplicar por 7 medios. Pero 0 por 7 medios me da 0, así que se queda así. Ahora tengo esto, que es u, tiende a 0. Voy a hacer el cambio de variable. Este límite lo voy a calcular ya poniendo este 0 en el lugar de la x. Tenemos 7 medios por e a la menos 0 entre 2, 2 por 0 más 1, por el límite. Entonces, cuando u tiende a 0, de e a la u, menos 1, sobre u. Aquí tengo 0 entre 2, que es 0. Sería menos 0 en el exponente. Pero menos 0 es 0. Sería entonces e a la 0, que es 1. 1 por 7 medios es 7 medios. Entre 2 por 0, 0 más 1, 1. Y este límite es este, que es 1. Sería por 1. 7 medios entre 1 es 7 medios. 7 medios es el resultado del problema. Gracias.